En red.tv.es la posibilidad de revisar los capítulos de esta nueva temporada porque hemos descubierto nuevas habilidades de Inma, que no conocíamos. Te hemos oído cantar. Sí. Vamos a escucharte cantar. Bien, esto establece unas diferencias en los personajes. Si hay que pegarse con alguien, David, que hay que hacer algo artístico, bohemio, romántico, bonito. Aquí la Inma. A mí solo me dejan las peleas. Claro. Gracias. David, en fin, es lo que tienen los héroes. ¿Tú has oído a Superman cantar? No. Piederman no canta. Ahí la Roja no canta. ¿No has pensado, no sé, cantar un grupo, una banda, o ya tienes un grupo o una banda? No, bueno, yo empecé cantando cuando empecé a tocar la guitarra, que se la robé literalmente a mi madre, y empecé a cantar y luego hice el musical de No me puedo levantar, que estuve dos o tres temporadas. Pero lo cuentas como que lo uno fue producto de lo otro, es decir, me robé la guitarra a mi madre y me fui al musical. Y de repente estás en musical. Por la mañana robado. No, eso fue en la adolescencia. Luego ya vino y No me puedo levantar cuando ya llegué a Madrid y todo eso. Y canto, bueno, de manera un poco en la ducha y esas cosas. Y en plató. Y en plató, sí, que David dice que soy muy pesada y estoy todo el día cantando. Continuamente, o sea, que no le deis mucho bombo con esto, que si no, no me la quitaré de encima con las canciones. Uy, David, gracias por avisar, ¿eh? Tenemos otra ahí guardada, pero no la vamos. Yma, cuéntanos, que vamos a ver, qué sorpresas. Aparte, espero que el final no sea como el de la señora, hay muchas. Yo espero también que no me mate. Y me acabo de quedar muerta, no sé ya que la habían matado. Sí, sí, sí. Esto nos pasó ayer, que se enfadó mucha gente porque se habían grabado la serie. No habían visto todavía el final y tú ya lo has dicho. Y lo contamos y mucha gente que nos estaba escuchando, les pido mil disculpas, pero esto es así, así es la vida, no la he inventado yo. Mi madre no lo sabe, se estarán tirando ahora mismo, seguro. Muy mal. Pues lo estamos... La estoy liando. Liando de Gloria. ¿Qué sorpresas que vamos a ver en esta segunda temporada de Guila Roja? Bueno, yo creo que en esta segunda temporada, sobre todo lo que hay es más acción que en la primera y mucho lío amoroso, mucho... Yo me veo envuelta en mil. O sea, me ponen en mil. Como dices, me veo envuelta, es que te sorprendes, es que al rojo, ah, hoy, ¿qué pasa hoy? No, que yo, sí, yo me sorprendo, la verdad, porque con esa mujer que es muy pura y así, yo la veo así, pero de repente como que me dejo querer por mucha gente. Y yo a quien quiero realmente es a este hombre, el agresivo, al águila. Eso lo dices ahora. El águila. Cuéntanos algo más, David, aparte de violencia y sexo, algo más. No, sexo no, amor, amor. Amor, amor, amor. Ahora lo llaman amor, David. Sí. ¿Qué más cosas vamos a ver? A mí solo me dejan la violencia, de amor, poca cosa. Pues nada más, o sea, aparte de que este jueves Inma la matan... ¿Cómo? Otra cosita más. Ahí. Ah, que no lo sabías tú, Inma. No me mata, a mí me secuestran y de todo, pero no me mata. No lo sabías. En serio, hay polémica en la red, evidentemente, pues bueno, fue una parte de una ficción, pero mucha gente, muchos señores de las señoras, dicen, pero ¿cómo que...? No, no. Y ahí ya podríamos hablar con la guionista, que es gente esforzada, es buena gente. Al fin y al cabo, un guionista puede ser tu amigo, o sea, a pesar de ser como son, pues puede ser tu amigo, pero hay polémica. La gente vive la televisión, vive la ficción de una forma muy real. Hay fans en Internet, tenéis fans. Tú tienes fans en Internet, Inma lo tuyo, ya ni te cuento, pero tú tienes fans en Internet, David, que hablan de Águila Roja como un personaje real. Sí, sí, no, no. A mí, de hecho, a veces me paran y me preguntan y me dicen que cuándo me voy a decidir. No, atacarme no, gracias a Dios, mantengo esa hora de peligrosidad. Pero me preguntan que cuánto me voy a decidir a acercarme a Margarita y decirle que la quiero, porque ella está sufriendo mucho. Y yo digo, ya, ya, bueno, eso los guionistas, no, pero tú se lo tienes que decir. Y claro, te quedas un poquito así, bueno, yo le sigo esa corriente, pero están muy bien porque se implican de una forma personal, sin llegar a extremos, que están muy bien, a mí me hace ilusión. Pero ahí hay algo curioso y es cuando alguien viene a ti a contarte la serie, porque da por hecho que como tú no la has visto, como tú eres Águila Roja, no te enteras de lo que pasa cuando tú estás. Pero que no te has enterado que Margarita está con el otro, por favor. Me parece fascinante. Es que es curioso, sí, es muy curioso. O sea, ¿cómo hacemos que no se nos hagan?